Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Friedman. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué bueno que arrancamos. Mi nombre es Sebastián Friedman. Soy artista visual y educador, y de alguna manera esos dos espacios definen un poco cuál es mi campo de interés en la actualidad. En esta oportunidad quería presentarles este curso de capacitación virtual que se ha dado a llamar Hecho, Rehecho, Uy, me equivoqué. Hecho, deshecho, rehecho. Y ya ven que funciona como una especie de trabalenguas que encierra de alguna manera el ir y venir de esta propuesta en donde nos dedicaremos a investigar el universo íntimo de nuestros objetos con la intención de ir revelando las capas ocultas que cada una de nuestras pertenencias esconden, tanto en relación a las vivencias personales como a lo que tiene que ver con sus formas de haber sido producido y pensar el mundo para el cual fueron creadas. Elijo de alguna manera presentarme con este video humilde, realizado con mi propio teléfono, en mi taller, pensando en que en el taller vamos a ir tomando mano a las herramientas que tengamos cerca, donde también pensamos que cada una tiene su forma de decir y tiene su lenguaje particular. Me interesaba la utilización del celular porque me permite, como ven, el movimiento. Y este taller propone convertirse en un espacio de movimiento, pensamiento o un pensamiento que se mueve y que hace, donde el interés principal está puesto en la acción y en el proceso que lleva el desarrollo de cada una de las producciones. Bueno, les conté un poco de mí, un poco del taller, pueden ver un poco de lo que me rodea y de a poco nos iremos conociendo y dándonos una idea de quiénes somos o quiénes somos siendo. Me interesa por sobre todo, y espero que pueda lograrlo, que este espacio virtual se transforme en un espacio, en un espacio habitable, donde aprovechemos los foros de discusión y los espacios para compartir nuestros trabajos, para generar una idea y vuelta, no sólo entre el tutor, en este caso, entre mi persona y ustedes, sino entre todos los participantes del taller. Me parece que eso va a enriquecer muchísimo la propuesta y además, por sobre todas las cosas, buscamos que las experiencias que les proponemos transitar les sirvan como material para ser utilizado, reinventado, desarmado de sus propias prácticas en el aula. Bueno, disculpen, pero bueno, la emoción de la primera presentación me hace ser un poco desprolijo e ir y venir entre todo lo que quería decir. De a poco iremos encarrilando o armando las líneas más precisas de trabajo. Bueno, ya arrancamos, ¿eh? Abrazos.